hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post gran premio de españa 2018 fórmula 1 bueno como sabemos el finlandés de mercedes valteri bota se impuso al ferrari de antonio giovinazzi en la segunda jornada de los test post gran premio de españa de la temporada 2018 la fórmula 1 y el circuit de cataluña o circuit de cata de barcelona quiero decir acogió ya el segundo día de test entre temporada donde solamente 13 pilotos salieron a la pista y bueno ahora a continuación vamos a ver la tabla de cómo ha quedado bueno el primer lugar como digo es de valteri botas de mercedes el segundo es del italiano antonio giovinazzi ferrari el tercer lugar fue para lando norris de mclaren el cuarto lugar fue para keby magnusen de haas el quinto fue para nikita macepin de force india el sexto fue para el reno de jack eitken el séptimo fue para el sauber de el monegasco charles leclerc el octavo para robert cubica del equipo williams el noveno lugar para pierre gas lee de toro roso esto fue el bandón de mclaren terminó décimo jake dennis de red bull terminó décimo primero décimo segundo sin guídel de toro roso y y décimo tercero nicolás latifi de force india bueno así quedado estos tres pos gran premio de españa en su última vuelve en su última jornada quiero decir y bueno y ya muy pronto nos vamos a preparar para mi gran premio favorito así es el gran premio de mónaco y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao